Hola, Luisa, querido público de la Octave Radio Centro, qué escenario tan grotesco el que presenciamos ayer durante la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska, ahí en Chicoténcatl. Una ceremonia de solemnidad que no pudo escapar de la grilla y el grito innecesario. Qué fuera de lugar se vieron aquí, sí, los dos lados, Luisa. Ahora, primero, ridículo el lado de la 4T, que no quiso perder la ocasión para hablar de un tema político que no venía al caso, como es el asunto de la Guardia Nacional, que lo resolvió la Suprema Corte de Justicia, en mi opinión, con razón. Pero bueno, aún así, la senadora del PES, Sácil de León, decidió sacar ese tema en medio de una sesión solemne para, digamos, conmemorar, reconocer la trayectoria de Elena Poniatowska en el Senado. Y por otro lado, pues qué ridículas las posturas de senadoras de la oposición, como Kenia López-Rabadán, que se puso a dar de gritos como una histérica. O, ya ni se diga, lo burdo de la senadora Lili Tellez, que parece que se le olvida, que ya no es periodista, si es que alguna vez lo fue, y que, pues, ella va con un telefonito, va con un telefonito, en medio de una sesión, a acosar, a provocar, a hacerle bully, primero al secretario de Gobernación, a Dan Augusto López Hernández, luego al vocero de la presidencia, y todo esto simplemente para hacer su show, porque a la senadora se le olvida, a la senadora Lili Tellez se le olvida, ya que su función es legislar, que para eso la elegimos, y que para eso le pagamos un sueldo. Y en lugar de legislar, se aprovecha del lugar que tiene en el Senado, pues para acaparar la atención, hacer trending topics en Twitter, increpar funcionarios, y hacer todo menos su trabajo. Qué cómodo y qué fácil polemizar desde la Cámara del Senado de la República, con un telefonito. Qué cosa tan rupestre, y qué cosa tan vulgar e inmadura. Eso es, ese fenómeno es justamente una muestra más de la lilitellización de la política en México, un fenómeno que ha caracterizado bien Javier Corral, un término, digamos, que inventó Javier Corral, y del que ya hemos hablado en otras ocasiones en este espacio, y que caracteriza, digamos, a este tipo de personas que ante la falta de argumentos y de capacidad de raciocinio, acuden al grito y al histrionismo para hacerse notar y para simular que están haciendo su trabajo, cuando lo único que les importa es ser trending topic en Twitter. Qué triste, la verdad. Y la verdad, lamento mucho que ninguno de los dos lados se haya comportado a la altura y haya sido capaz de respetar la trayectoria de una mujer como es Elena Poniatowska, una de las intelectuales más importantes de este país. Si quieren robar cámara, al final, si querían robar cámara, al final, lo consiguieron. Entonces, pues, ¿cuál es la nota de hoy? Pues, que el reconocimiento a Elena Poniatowska quedó en segundo plano, sus 90 años de trayectoria, todo eso termina siendo secundario. La nota de los diarios y en las redes sociales ha sido este lamentable suceso que solo retrata a nuestros políticos cortos de miras y queriendo hacer show a cualquier precio. Gracias, Luisa, querido público de la Octavia y Radio Centro. Un saludo. Resumen